Las comisiones económicas del Congreso se reunieron esta semana para escuchar las propuestas del gobierno sobre en qué y en dónde se invertirían los 19 billones de pesos que recibirá el país por concepto de regalías durante los próximos dos años. Según lo presentado por el gobierno, 19.2 billones de pesos sería el presupuesto de regalías para los años 2019-2020, recursos que salen del pago por la explotación minera y de hidrocarburos y que son repartidos en todos los municipios de Colombia. Senadores advirtieron el uso que debe darse a estos recursos. Reorientarlo bien, sectores como el educativo que hoy necesita plata, macroproyectos en las regiones que puedan vigilarse de una mejor manera por parte de la Procuraduría. De los 19.2 billones, el gobierno deberá destinar un billón para la educación pública superior, según lo prometido por el presidente Iván Duque. Queremos aprovechar los excedentes que hay del bienio que está terminando 2017-2018, que es alrededor de 3 billones de pesos, y cogiendo de ahí solo 1.7 billones para infraestructura educativa, para la educación superior pública y también para la infraestructura educativa de preescolar básica y media. También advirtieron los senadores que es necesario hacer un seguimiento a los recursos de regalías, pues son varias las denuncias por corrupción. Los últimos cinco años, más de 840 mil millones de pesos en elefantes blancos, obras inconclusas, nadie responde, nadie dice nada. Durante la presentación, los legisladores le pidieron al gobierno realizar un plan para ejecutar 3 billones de pesos que aún no se han utilizado del presupuesto actual de regalías. La decisión de hacer un abocatón para garantizar que los alcaldes y gobernadores puedan acceder con rapidez y celeridad a esos recursos. El proyecto bienal de regalías iniciará su discusión la próxima semana.